de la conversación en el primer bloque informativo de Cinexia Informativa que que no le han criticado precisamente llegamos al tema central de esta conversación que es Tigo UNE. La necesidad de que se sea capitalizada y la mitad de ese dinero, 150 millones de dólares, la mitad de esos 150 millones de dólares debe poner EPM, pero resulta que la junta directiva de EPM que encabeza como presidente Daniel Quintero Calle, dijeron no. A ver, alcalde, vamos a hacerlo de manera muy rápida y sintética. ¿Lo que realmente va a pasar entonces en torno a Tigo UNE y la decisión tomada por ustedes? Lo primero es que no es una decisión tomada por nosotros, es una decisión tomada por el equipo financiero, la vicepresidencia financiera de EPM, que hace un análisis de la probabilidad de que la plata pública que ellos nos están pidiendo, les debemos se recupere. Ellos son funcionarios públicos y si ponen la plata donde no es y esa plata se pierde, pues los órganos de control luego pueden ir por ellos. Resulta que la información que ha presentado Tigo y Milikon sobre qué van a hacer con la plata, más o menos lo que dicen es vamos a perder la plata y en tres, cuatro meses vamos a volverles a pedir la plata. Y esto podría parecer una opinión si no fuera porque todo lo que hemos dicho en relación a Tigo ha terminado siendo cierto. En 2013, 2014, mi hermano se arrodillaba en el consejo, se arrodillaba en el consejo pidiéndole a los concejales y pidiéndole a Aníbal Gaviria, entonces, alcalde de la ciudad de Medellín para ese momento, hoy gobernador pidiéndole que no le regalaran UNE, que no le entregaran el control de UNE a una empresa como Milikon que había demostrado en el mundo entero que era un mal socio, que era un mal administrador. Todo lo que dijo Miguel en ese momento, Miguel Quintero, mi hermano, todo lo que él dijo que iba a pasar, está pasando. Echaron a los trabajadores, vendieron las torres, que además se las vendieron a una empresa que era socia de ellos en el exterior y luego la alquilaron, alquilaron una infraestructura que era nuestra y luego ya nos tocó empezar a pagar alquiler por ella y la plata la mandaban para el exterior. Empezaron a dar una política de cero utilidades para Medellín, cero pesos durante todos estos 10 años, destrucción del patrimonio, los últimos 10 años lo que hemos visto es un 96% de destrucción patrimonial y entonces había que hacer, lo obvio, lo natural era que un alcalde que realmente cuidara a lo público, que no fuera como el anterior, que incluso tenía la hermana metida ya en la vicepresidencia de auditoría, que era la que tenía que cuidar que la plata no se perdiera, que no pasara todo lo que pasó, pues que un alcalde lo que tenía que hacer era buscar o recuperar la empresa o recuperar la plata. Cinco veces al consejo fuimos, Roger, cinco veces, usted estuvo pendiente y atento de esas cinco veces que fuimos al consejo, es increíble. Que en el último minuto siempre cogían y nos volteaban la votación y el Centro Democrático, con llamado incluido del expresidente Uribe, decidía que no se activara la cláusula que permitía recuperar la plata pública o recuperar la empresa, porque el dragalón lo que llevaba era a una posición donde o nos compraban o nos los comprábamos o nos devolvían la plata que nos tenían. Bueno, nada de eso pasó, hoy estamos en una situación entonces en estos términos. Ellos nos dicen, necesitamos 600 mil millones de pesos, porque eso es lo que están destruyendo cada año un valor, 600 mil millones de pesos. Entonces, para este año necesitamos 600 mil millones de pesos. Ustedes tienen que poner 300 mil millones, porque si no lo hacen, no tenemos con qué pagar bancos, no tenemos con qué pagar aseguradoras. Nosotros les preguntamos, ¿y qué van a hacer el otro año? Pues vamos a, dicen ellos, vamos a vender toda la infraestructura, vamos además a fusionarnos con otra empresa, lo que va a diluir a EPM en la participación en cualquier caso. Y les decimos, pero muéstrenme que no se va a perder la plata, no son capaces de mostrar eso. Luego entonces nos dicen, entonces hagamos una cosa, nosotros ponemos la plata, pero nos quedamos con el 98% de la empresa. No sean descarados. Si ustedes son los que han mal administrado esto, ¿cómo así que si no ponemos la plata, entonces se quedan con el 98%? Van a la asamblea de accionistas, votan, como tienen la mayoría que les entregaron hace 10 años, votan, nos obligan a pesar del voto negativo de EPM, ahora a esta hora se está discutiendo en junta precisamente si se valida lo que aprobó la asamblea de accionistas. Y digamos, aquí te doy una noticia, y es que el equipo de EPM se retiró de la junta, y se retiró porque además los miembros de Milico no habían reconocido un conflicto de intereses que tienen. Y también quiero decirlo y decirlo con claridad, es, no vamos a aceptar que una acción que nosotros incluso tenemos valorada en 420 mil pesos, ellos nos la pongan a 2 mil pesos como nos quieren obligar, y que hagan eso sin pasar por el Consejo. Sí. Eso no puede ser. Eso es lo que se llama, alcalde, para la comprensión de nuestros televidentes e internautas, dilución. Usted ha venido hablando de dilución y mucha gente no entiende. Pues yo quiero, yo averigüe, y ese es un proceso mediante el cual la participación de un accionista, en este caso, EPM en una empresa, digo, une, disminuye, dice generalmente, como resultado de emisión de nuevas acciones. Ahí se está hablando de nuevas acciones que van a bajar de 420 mil pesos a 2 mil 700 pesos, es lo que usted plantea. Entonces, cuando una empresa decide recaudar capital, que es lo que está haciendo, digo, une, mediante la emisión de nuevas acciones adicionales, además, para inversores externos, entonces, suele ocurrir que pasa este proceso de dilución en el que la propiedad de los accionistas existentes, vuelvo y digo, EPM, se diluye, lo que significa que poseen una parte menor de lo que tenían. Ahí es donde usted habla del 98, perdón, del quedarse ellos con el 98% y dejar a EPM con el 2% solamente. Alcalde, déjame, hagamos otro cortecito rápido, quería dejar esta explicación porque mucha gente se queda con la idea en la cabeza de que ese cuento del que habla el alcalde en el Quintero de la dilución, pues, es eso y está dicho, pues, en concepto como lo acabo de hacer yo y en cifras como lo acaba y lo viene haciendo usted. Hagamos otro corte para mensajes y ya regresamos. Estamos grabando con el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Alcalde, hoy nos levantamos con sendos comunicados, uno de Milicon y otro de Centro Democrático desmintiendo Milicon que realmente esté pensando en hacer la dilución que ya explicábamos y Centro Democrático negando todo lo que usted contó ahorita de que se negaron a activar la cláusula de protección de patrimonio público que fue lo que usted contó ahorita. Yo no sé si ya leí otros comunicados de ellos. No se necesita, es que usted fue testigo y todo Medellín fue testigo. Cinco veces fuimos al Consejo, cinco veces fue negado. Ellos tienen que no mandarme una carta a mí, que le manden una carta a la historia porque ahí están todos los debates y la votación en bloque del Centro Democrático contra el proyecto para activar una cláusula que hoy nos hubiera permitido recuperar tres billones de pesos. El año pasado por esa decisión ya se perdió un billón de pesos y estamos a puertas si no logramos hacer algo especial de perder otros 2.5 billones de pesos. Bueno, esa es la verdad, es que el Centro Democrático se acostumbró a mentir. En los debates del Consejo mintió día y noche. Decía cosas como estas tan increíbles y desarticuladas. Decía, sí, sabemos que se va a perder una plata, pero es que no sabemos qué va a hacer el alcalde con esa plata y entonces por eso es mejor votar negativo, es mejor que se pierda la plata que que Quintero tenga plata para las elecciones. Que respondan por esas palabras. Es que de mal lo reconocieron al alcalde y eso sí tengo que decir porque está todo ahí escrito, no una opinión en www.sinergainformativa.com.co donde hay una larga historia sobre este proceso que la discusión era política y no financiera, jurídica y técnica que es lo que se debió haber realmente tenido en cuenta. No lo político oposición versus alcalde Daniel Quintero sino era lo otro. Eso lo dejaron claro. Nos metió en una tumbada tremenda Roger. Diez años peleando para que no se robaran la plata de la ciudad. se han robado 20 billones en los últimos 20 años. Esto es lo mismo que pasó con Orbitel, con Antofagasta, con Bungie, con Hidroituango. Ahora une. Lo han hecho con modus operandi que es sistemático y que es contrario a lo que ha sido la historia de Medellín. Si hay una empresa que ha cuidado sus empresas públicas es Medellín. Por eso me eligieron a mí. Porque la gente está mamada de que le roben las empresas públicas. Porque Medellín es lo que es gracias a las empresas públicas. Porque esto hay que defenderlo. Y este es el camino angosto que escogimos nosotros. A mí me ofrecieron quedarme en clubes sociales y hacer el favor a ellos. Aquí estaría si hubiera aceptado todo lo que me ofrecieron aquí estaría diciendo que no, que eso es el mercado, que eso es la tasa de cambio, que eso es lo que hay que hacer. O ya que les dimos 300 mil millones de pesos o que hay que aceptar esa ilusión en las condiciones que ellos planteen porque así es el mercado. No, nosotros no somos así. Esos son los valores que nos trajeron aquí. Para redondear porque va usted precisamente a estas actividades en honor al maestro Fernando Botero. Para redondear entonces, ¿qué sigue? Usted dice ahorita que hay una oportunidad o ya se perdió Tigo Uni definitivamente. Ya no tenemos ni siquiera el 50% más una acción. No, nosotros vamos a seguir luchando. A mí me dicen no pelee tanto y yo lo que creo ahora después de cuatro años es que hay que pelear más porque si uno aquí se relaja se lo lleva a la corriente y esta gente va animada. Van por Uni mañana por EPM. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Resistiendo jurídicamente. Diciéndoles dos cosas. Primero que todo, ¿por qué no ponen la plata ustedes? Préstenle ustedes, Milicón Internacional, préstenle la plata a Tigo de modo que pueda seguir operando. Segunda alternativa, una intervención del gobierno nacional que nos proteja a nosotros y proteja a los usuarios de Tigo que además han visto cómo se ha dañado el servicio en todos estos años. Tercera alternativa, hombre, pues si la acción está a dos mil pesos, se las compramos todas, se las compramos todas. Si lo que vale Tigo son 300 mil millones, con 300 mil millones nos quedamos con la empresa que nosotros sí la sabemos administrar. Entonces, vamos a hacer una contrapropuesta, nos quedamos con la empresa y pasamos por el consejo si hay que pasar por el consejo porque nosotros sí cumplimos la ley. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Si ellos creen que la acción vale dos mil pesos, pues que nos la vendan toda completa a nosotros. Y un último comentario final, una propuesta que usted le hizo al presidente Gustavo Petro hace días, la nacionalización de Tigo es una extrema medida. Es la extrema medida. Los que antes me criticaban por la propuesta ahora están diciendo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que hay que reconocer esto como un tema de interés público y realizar algún grado de intervención. Ahora, esa intervención tiene que ser bien hecha porque hemos visto intervenciones muy malas en el país. Entonces, una intervención adecuada debe garantizar que le den el control a EPM mientras la empresa sale de la crisis. es pagarle la prima de control a Millicom y que se devuelvan para Luxemburgo y que ojalá se lleven a los políticos que hicieron todo esto con ellos. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, gracias por estar con nosotros hoy en Sinergia Informativa. Bueno, vamos a ver que para este otro episodio lo cierto es que esto no es de opiniones y creencias, esto es de hechos objetivos y ahí están técnica, jurídica y financieramente hay que mirar la situación y no desde el punto de vista político porque lamentablemente hay mucho cruce de mis creencias y mis deseos políticos. Alcalde, muchas gracias, mucha suerte. Roger, muchas gracias a ti, un abrazo para todos. Hasta luego. Feliz día, mucha suerte y recordemos que el alcalde ha decretado siete días de duelo por la muerte del maestro Fernando Botero. Vamos a ver mucho más de lo que ha sido la grandeza de este gran artista nuestro. Gracias. Chao. Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden, lo político cruza todo en nuestras vidas, hasta el aire que respiramos, la vida y la muerte, además, pero las cosas maravillosas se quedan después de la muerte de genios del arte, de la cultura, como el maestro Fernando Botero, quien, para tristeza del mundo, no solamente de Colombia, de Antioquia, de Medellín, ha muerto hoy. Aquí está con nosotros precisamente para hacerle un homenaje en este día infausto para el arte al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Alcalde, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy especial para ti con la tristeza más grande del mundo como nos estamos sintiendo todos los antioqueños por la partida del maestro, el más grande maestro, el más grande artista que ha dado a nuestra tierra y que lamentablemente pues ha perdido la vida del día de hoy y que nos deja un legado, nos deja una historia, nos deja su amor por Medellín, por Antioquia, por Colombia, por América Latina y que sin ninguna duda pues toda la atención del mundo hoy cultural está puesta en él, en su obra, en su legado. No obstante, vivir tanto tiempo fuera del país nunca olvidó Colombia, nunca olvidó a Antioquia y a Medellín. A propósito, mientras vamos conversando y nos va contando usted cuál es la decisión que toma su administración en torno a la muerte del maestro Fernando Botero, vamos mostrando estas imágenes que tienen que ver con uno de los íconos culturales y artísticos para el mundo que es la Plaza Botero. Alcalde, ¿qué va a pasar precisamente a propósito del amor y el agradecimiento que le tenemos al maestro Botero de Medellín? Esta semana hemos decretado el día de hoy hemos decretado realmente siete días de luto, nuestras banderas están a media hasta el mediodía, vamos a, hemos iniciado obras de... Alcalde, que van a estar presentes y atentos todo el tiempo ahí en una celebración de su vida, de su obra que vamos a realizar. Sí, en Plaza Botero me imagino que se va a hacer el epicentro de toda la celebración porque... Roger, sí, y Plaza Botero, señor... Plaza Botero porque Plaza Botero representa la mayor expresión del amor del maestro Botero por nuestra ciudad, es un espacio maravilloso, nosotros a veces no reconocemos lo que significa Plaza Botero, no para Medellín, para el mundo, el mundo entero, hay cientos de miles de turistas que han venido a Medellín solo a ir a esa plaza por el valor cultural que tiene para entrar al Museo de Antioquia para ver las obras del maestro Botero que vivo ya era un ícono de la cultura mundial, un ícono de la escultura mundial, de la pintura mundial, hoy estamos ya celebrando es lo que fue su vida y por eso vamos ahí en esa Plaza Botero además recuperada que fue un proceso difícil desde el primer día de nuestro gobierno nos planteamos recuperar la Plaza Botero y hoy tenemos que decir con orgullo que más de casi 3 millones de personas han visitado la Plaza Botero con tranquilidad, volvieron los 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 las rutas turísticas, más de 15 rutas turísticas de forma permanente están llegando a Plaza Botero pero han vuelto los niños, han vuelto las mujeres y se quedaron por fuera los que creyeron que ese espacio era un epicentro para que pudieran explotar niños, para que pudieran explotar mujeres, para que pudieran robar o pudieran acabar el espacio público como estaba ocurriendo en el pasado. y ahí en el entorno de la Plaza Botero está el Museo de Antioquia que también tiene gran parte de la colección del Maestro Botero, también una invitación entonces alcalde a que la gente en Medellín y Antioquia piense en visitar estos lugares ya sin miedo, por ejemplo el Museo de Antioquia que tiene mucha obra del Maestro Botero. Sí, es un tesoro lo que nosotros tenemos ahí a veces como digo yo no reconocemos lo que tenemos es como si tuviéramos la Torre Eiffel como si tuviéramos el Arco del Triunfo ¿qué hace Francia con la Torre Eiffel? ¿qué hace cada una de estas ciudades que tienen monumentos de esas características de esos tamaños de esas dimensiones culturales artísticas o históricas qué hacen ellos con esos espacios? Pues los cuidan no los dejan prostituir no los dejan destruir no los dejan acabar y eso en muchos lugares del mundo implica filtros de seguridad por lo que significa es que es un museo al aire libre que en el pasado pues era completamente destruido algunos llegaron a decir es que cerraron la Plaza Botero es porque no han ido está más abierta que nunca está hermosa hemos además restaurado las obras con el apoyo de la familia además del maestro Botero ya huele bien está organizada está limpia hay gente que incluso va a hacer picnic allá realmente un espacio al nivel de cualquier ciudad del mundo de Barcelona o de París y lo tenemos aquí en Medellín sí señor lo tenemos que disfrutar reconocer cuando vengan turistas de otras partes de Bogotá o del mundo entero y digan a dónde hay que ir hay que ir a Plaza Botero hay que recorrer y además que es segura hoy y eso pues parecía imposible recuperar la Plaza Botero y lo hicimos entre otras te tengo que contar Roger una incidencia es que mi jefe de seguridad resulta ser también o resultaba ser también el jefe de seguridad del maestro Botero y a través de él el maestro Botero nos hizo saber pues de de su tristeza de ver las imágenes de lo que pasaba en Plaza Botero tú recuerdas cómo era eso y él decía no eso no puede ser así porque no van los niños si eso es así no van los niños y hoy los niños volvieron a la Plaza Botero lo criticaron mucho alcalde a usted con ese cierre así lo llamaban con ese cierre de la Plaza Botero pero era absolutamente necesario para redondear ya esta conversación sobre el maestro Botero que no me han criticado a mí pero he terminado teniendo la razón de todo lo que he dicho mira lo de Tigo si lo de UNI cuánto me criticaron por ir a pedir que recuperáramos la plata o la empresa en el consejo todo lo que dijimos terminó pasando y hoy estamos luchando para que no nos expropien la empresa de eso vamos a hablar enseguida hagamos un corte para mensajes de nuevo recordando que va a haber pues siete días de duelo y mucha actividad artística y cultural el nombre recordando el nombre del maestro Fernando Botero es la decisión que toma el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle que ha logrado recuperar en su gestión ese espacio maravilloso no solamente para nosotros los colombianos para el mundo entero que vengan acá y no dejen de visitar la obra monumental del maestro Botero tanto en Plaza Botero como en el museo de Antioquia que está ahí aledaño corte para mensaje y regresamos lo logramos somos la primera Contraloría Territorial del país en obtener la certificación en gestión antisoborno Contraloría Distrital de Medellín primer organismo de control fiscal certificado en gestión antisoborno Noticias de la Ciudad Gracias por ver el video.